Bueno, mi nombre es Francisco Chávez, soy responsable del Departamento Técnico de EPIME. EPIME, para los que no nos conozcáis, es la Asociación de Empresas Instaladoras de la provincia de Sevilla. Bien, aquí lo he dicho para los que no nos conozcáis, tenéis aquí vuestra casa y estáis invitados a conocer tanto las instalaciones como los servicios que prestamos a las empresas instaladoras de todos los sectores de instalación. Bueno, recientemente se ha incorporado a la asociación, bajo la figura de socio colaborador, pues la empresa EstiSolution, a los cuales aprovecho para dar la bienvenida y agradecerles que hayan apostado por este proyecto de colaboración, que espero que sea muy fructífero y largo en el tiempo. Muchos de vosotros ya conoceréis a EstiSolution, una empresa que desarrolla software de gestión en la nube y que ofrece multitud de posibilidades y de funcionalidades que ahora Adrián Morene, consultor de la marca, pues nos explicará. No solo está él, están también otros compañeros que en un momento dado pueden prestar soporte a través del micro o del chat y nada más que añadir. Espero que sea de vuestro agrado la jornada, que la aprovechéis y que nada, lo dicho, aquí nos tenéis y muchas gracias de nuevo. Muy bien, pues nada Francisco, antes de nada, muchísimas gracias por acogernos en vuestra casa, muy contentos de empezar a colaborar con vosotros. Y bueno, pues básicamente yo me presento, soy Adrián Morene, uno de los consultores de este orden, el software mejor valorado en el sector. Y lo que vamos a hacer hoy es básicamente una presentación donde os vamos a enseñar cómo optimizar todos vuestros recursos diarios para nuestro negocio de una forma ágil, sencilla y en total movilidad gracias a nuestro software. Pues bueno, deciros que este orden nació hace más de 10 años en el sol murciano, bajo el sol murciano y que llevamos todo este tiempo luchando y trabajando para ofrecer las mejores soluciones y para haceros la vida más fácil a autónomos y pymes, que sabemos que lleváis un día a día pues muy atareado, viaje para allá, viaje para acá con la furgoneta, todo lleno de papeles, contacto con la oficina, llamadas entrando a todas horas, nos pillan fuera, envían un presupuesto y nos pillan también en la calle, luego tenemos que hacer pues ciertas labores administrativas, llegar a casa a 10 horas, ponernos a hacerlas y bueno, pues un poco lo que queremos es solventar esa situación y hacer que tengamos el control de nuestra empresa en todo momento, ¿vale? Así que sin más preámbulos voy a dar paso un poco a la presentación, lo que estáis viendo en la pantalla, por favor maximizar en la medida de lo posible, lo que estáis viendo en este caso es la versión web, aquí en la zona izquierda, esta pantallita que tenemos aquí, movimiento y a la derecha tengo el móvil conectado con la aplicación que podemos descargar tanto de Play Store como de App Store e instalar y tenemos como estamos trabajando en la nube, estamos en conexión con la oficina en todo momento, ¿vale? Así que pues voy a hacer un recorrido, no me voy a extender mucho, veréis que es muy fácil, es muy intuitivo, lo que queremos es que tengáis esa agilidad y que tengáis, que seáis capaces de resolver pues todas esas incidencias, esos presupuestos que os van pidiendo con la mayor facilidad posible, así que vamos a ello. Veréis que en la versión del móvil, tanto la versión del teléfono como la versión del escritorio, pues disponemos de los mismos campos, ¿no? Tenemos un inicio, un catálogo, clientes, ventas, SAT, proyectos, facturación, compras, agenda de informes y de igual modo lo tenemos en la versión móvil, ¿vale? Al estar sincronizado, todo a tiempo real. Pues bueno, poco más que decir de ahí, esta es la pantalla principal donde tenemos un poco un resumen de la empresa, los presupuestos pendientes, pedidos pendientes, albaranes pendientes, las incidencias, que llamamos incidencias a los avisos, ahora ahondaremos en ellos, que hay pendientes, en fin, datos de facturación de compras, así como los próximos eventos que hay en el calendario y los últimos documentos creados, ¿vale? Pasamos al catálogo. Disponemos de un catálogo de productos y servicios, pues bastante completo, con toda la información comercial que necesitamos para poder explotar al máximo todos nuestros productos. Lo cargo en el teléfono también, que a su vez sirve de catálogo, ¿no? Para mostrar cuando estamos en una visita, pues simplemente poniendo, por ejemplo, aire acondicionado, tenemos un super buscador que rápidamente nos filtra los aire acondicionados, nos dicen estocaje y si entramos en la ficha, pues más información, ¿vale? Podemos organizar también por familias de productos, voy a aplicar los filtros con impuestos incluidos, familias, pues bueno, pues por ejemplo, también podemos entrar aquí a aire acondicionado y que nos salgan, nos aparezcan todos. De igual modo, en el ordenador podemos hacer lo mismo, ¿no? Por familia de productos, alarmas y videovigilancia, y ya nos saldría todo el contenido del catálogo. Dentro de la ficha de los productos, pues podemos meter toda esa información que necesitamos, comercial, como el precio de compra, precio de venta, podemos marcar un margen activo, es decir, a este producto queremos, por ejemplo, siempre ganarle un 15%, aunque modifique el precio de compra. Una vez que meta esa factura de proveedor, pues me va a preguntar el software, oye, ¿quieres que se actualice? Efectivamente, pues le vamos a decir que sí, para que mantenga ese 15% siempre, aunque varíen los precios, ¿no? Podemos tener diferentes tarifas, según nuestro tipo de cliente, un control de estocaje por diversos almacenes, una furgoneta también es un almacén. Entonces vamos a estar viendo a tiempo real y con un histórico las entradas y las salidas de ese producto, en este caso no he vendido este kit de videoportero todavía, pero voy a poner otro ejemplo, este aire acondicionado así, que lo he vendido, voy a tener un histórico de entradas y salidas de ese producto, ¿vale? Veréis también que sale un carrito en verde, al final de todo os explicaré qué significa eso, es básicamente que lo tengo en mi tienda online, que tengo conectado a mi software, que lo vamos a dejar para después. También tenemos una cosa muy interesante, que se llama activos en clientes. Los activos en clientes no dejan de ser los aparatos que hemos o bien vendido o bien instalado, a los cuales podemos tener un seguimiento especial, porque nos dice a qué cliente pertenece, el número de serie, la marca, el modelo, si tiene garantía o no, si está sujeto a mantenimiento, y los documentos relacionados que pudiera tener, ¿no? Así como imágenes y adjuntos que podríamos subir, en este caso este aire acondicionado no tiene ningún documento. Muy bien, pues pasando productos, servicios y activos, que es lo más importante de aquí, nos vamos a clientes. Deciros que no os preocupéis con el tema de los productos y el tema de los clientes, más los que tenéis ya una base de datos o otro software, pues si cargarlos en este Lorde es súper sencillo, con un Excel o un CSV, se pueden subir de forma masiva, pues todos de golpe, ¿vale? Clientes, clientes potenciales, pues aquí tenemos el control de nuestra base de datos de clientes, vamos a meternos por ejemplo en Adrián Orenes, que soy yo, para que veáis mi ficha de cliente. Bueno, pues aquí tengo los datos fiscales de Adrián Orenes, incluso me podría salir en el mapa, ¿no? Donde se encuentra, en un apartado comercial, donde puedo asignarle, pues un agente, pues quiero que siempre mi técnico este, o mi compañero este de mi empresa, atienda siempre los avisos de Adrián Orenes, pues aquí un agente se podría predeterminar. Y un campo muy importante también es el facturar A, todos son importantes, especialmente estos, nos gustan mucho, porque facturar A nos permite, pues aunque le hagamos una incidencia, le hagamos un pedido de trabajo o un albarán a un cliente, a la hora de facturárselo, aquí vamos a poder seleccionar otro. Y esto viene muy bien, pues para las empresas que trabajáis, por ejemplo, pues con aseguradoras o inmobiliarias, que al final lo que hacéis es, pues bueno, servir avisos que realmente le estáis facturando a otra gente. El programa de esta forma te lo automatiza, ¿vale? Tenemos, bueno, una serie de campos, precios especiales, cuentas bancarias, estamos preparados para la facturación electrónica, personas de contacto de la empresa, otras direcciones, pues si puede tener múltiples sedes este cliente, o una vivienda de la playa y otra de la ciudad, pues aquí las pondríamos, para la hora de cuando nos llegue un aviso, puede seleccionar en cuál de esas múltiples direcciones tenemos que hacer la asistencia. Activos, lo que hablaba antes, pues mira, activos son, estos son todos aparatos, ¿vale? Por decirlo de una forma un poco más sencilla, que tiene Adrián asociados a su cuenta, bien porque le hemos vendido, bien porque le hemos reparado y así pues le vamos haciendo ese seguimiento. En adjunto podríamos subir cualquier contrato que tengamos con el cliente, cualquier documento que queramos y en saldo, bueno, pues esto es muy interesante también porque podemos crearle un saldo a favor que luego podemos restarle de sus facturas, ¿vale? Pues una entrega a cuenta de lo que sea. Aquí también tendremos un histórico, también veremos las facturas que tiene pendiente, abonos pendiente y los movimientos de la cuenta, ¿vale? En relación a lo que veremos, todo su histórico de intervenciones, facturas, presupuestos, todos los documentos que van asociados a este cliente. Muy bien, pues una vez que tenemos productos y tenemos clientes, ¿qué tenemos que hacer? Vender o reparar, asistir y funcionar, que al final es lo que mantiene nuestra empresa, ¿no? Pues vamos a hacer un ejemplo de cómo se resuelve un aviso a tiempo real. Imaginemos que el técnico lleva el teléfono y está en la calle y aquí tenemos el ordenador que está en la oficina y respondemos a una llamada, ¿vale? Pues simplemente incidencias, le damos a nuevo y lo que vamos a hacer es indicar el cliente, ¿no? Dígame, sí, ¿cómo se llama? Adrián Orenes. Ah, pues sí, mira, te tengo aquí la base de datos. Estupendo. Ya se me carga la dirección o me deja seleccionar entre las múltiples direcciones que tenga el cliente. ¿Qué le pasa, Adrián? Pues mire que mi aire acondicionado no tira frío. Bueno, así de simple. Estupendo. Pues vamos a asignárselo a un técnico. Aquí tendremos todos los compañeros. Aquí tenemos también su carga de trabajo, las incidencias que tienen pendientes y los pedidos de trabajo que tiene pendiente cada uno. De esa forma, pues podemos ver aquí en asignárselo. También, muy importante, podemos ver cuál es el técnico que se encuentra más cerca de la actuación. Fijaros que la actuación está aquí y el técnico más cercano es Adrián Orenes, que soy yo, que estoy exactamente en este punto. Pues si queréis venir a verme, estoy exactamente en este punto, en este tic amarillo, ¿vale? Bueno, pues veríamos que Adrián es el que está más cerca, no tiene mucha carga de trabajo. Vamos a enviárselo a Adrián. Estupendo. Aquí le vamos a poner una fecha y una hora de intervención. Lo voy a dejar por defecto. Pues es una prueba. Si quisiéramos, pues si es relacionado al aire acondicionado que ya le hemos atendido alguna vez, solo en el momento. Simplemente guardo y ahora sí. Mi teléfono a mí ya me ha vibrado, me ha notificado. De hecho, si bajo la pestaña, tengo una pestaña, donde me dicen, oye, ¿qué tiene Adrián? Acabando de ahora mismo asignar la pestaña, el clic en el cliente, me la van a asimir, ¿cuál es el dato? No es obligatorio, pero bueno, pueden registrarnos ya en el aparato de la oficina. La descripción de la avería, la dirección de Google Maps. Una vez que llega con Google Maps, atrás en la incidencia, oye, que estoy en la puerta, ábreme, a favor, que no te funcione el timbre. Una vez que hemos llegado al sitio, hemos localizado al cliente, lo que vamos a hacer es tan sencillo como darle este botoncito de aquí y le vamos a generar, pues, en el pedido albarán o factura. Vamos a generarle un albarán de trabajo, que es lo más común. Y vamos a darle a botoncito de más y vamos a indicar qué hemos hecho. Vamos a indicarle a la oficina, voy a quitarme los filtros, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues mira, vamos a meterle primero desplazamiento en kilometraje, pues vamos a meterle 5 kilómetros, que es lo que me he desplazado. Vamos a buscar mano de obra, vamos a meterle una bica de mano de obra y le vamos a dar, si usamos más material, pues podemos buscarlo, el material que sea, que ya lo tenemos en el catálogo, o incluso crearlo en el momento, imagínate que tiene que ir a la ferretería a comprar algo o cualquier proveedor, con este botoncito podría crear rápidamente sin guardar o guardándolo en el catálogo lo que haya comprado. En este caso no lo vamos a hacer por agilidad. Pues bueno, le hemos metido el kilometraje, le hemos metido la mano de obra, incluso le podríamos meter algún elemento más que hubiéramos hecho falta en la intervención, cable, lo que sea. Bueno, nos volvemos al carrito de la compra y ya pues en mano de obra lo que vamos a decir en descripción, clicando ahí encima, le vamos a dar este botoncito. Hemos tenido que hacerle una carga de gas o limpiarle el filtro o lo que sea. Le damos al botoncito este de aquí arriba, al tick, guardamos con el icono del cuadradito, del disquet y fijaros que ahora en la oficina la incidencia de Adrián Orenes ya está cerrada porque la ha atendido el técnico. Para culminar y quedar súper bien con el cliente y que vea los profesionales que somos, vamos a darle a estos tres botoncitos de aquí, vamos a echarle una foto con la cámara al aparato que se ha quedado funcionando. Yo tengo un Fujitsu y además vamos a decirle, ¿está usted conforme? Claro que sí, fírmeme el documento. Adrián, muy bien, estupendo, pues ya lo tendríamos y ahora pues si nos volvemos atrás, ha desaparecido el móvil de la pantalla, un segundo. Un segundito, está conectando, no sé por qué se ha ido la conexión, quizás de moverlo, está el cable sensible. Parece que ya lo he recuperado por aquí, estupendo. No sé hasta dónde se ha visto lo último, si se ha visto cómo el técnico lo firmaba, si no lo vuelvo a repetir, si me podéis confirmar por el chat, por favor. ¿Se ha visto cómo lo firmaba el técnico? Vale, estupendo. Vale, pues una vez firmado el documento, estupendo. La incidencia aparece como cerrada, esa incidencia se ha restado de la pila de incidencias, que esto es básicamente el trabajo que tiene Adrián Orenes pendiente, esa ya se ha resuelto y en la oficina pueden ver que está cerrada. ¿Por qué? Pues entrando en relacionados, verán que Adrián Orenes ha creado un pedido, un albarán de trabajo, que además está firmado y que además contiene datos adjuntos. Entonces, entrando simplemente aquí, la oficina ya lo puede facturar, así es como se vería el parte de trabajo. Esto lógicamente es personalizable, incluso pues si queremos ponerlo más bonito, le ponemos incluir la foto de los artículos, servicios, y sale el parte de firmado y esto es lo que le vamos a enviar al cliente. El técnico también se lo puede enviar desde el teléfono con un botón. Pues bueno, podemos incluso agrupar un montón de albaranes, yo por ejemplo voy a duplicar este, voy a duplicarlo a albarán de trabajo, lo guardo, imagínate que le hemos hecho a lo largo de este mes dos intervenciones a Adrián, o 20 o 50, y se las vamos a facturar de golpe. Se acaba el mes, vamos a filtrar por Adrián Orenes, vemos todo lo que tiene pendiente de facturar, todos los albaranes de trabajo que le hemos realizado, y con un clic, generar factura, generamos, es esta la que se ha creado, y lo que hace esta factura es recoger todos los albaranes de todas las intervenciones con su fecha, y compilarlo en una única factura, que es la que le vamos a enviar muy rápidamente al cliente final. con el botón enviar, le damos que incluyen incluso la foto de los productos y servicios para que se queden muy bien bonitos, quedan todos los activos a los que le hemos hecho esas intervenciones, todo lo que le hemos hecho a lo largo de ese espacio temporal, que sería en este mes, le damos a siguiente, te lee el correo electrónico de la ficha del cliente, y si no, pues también lo podríamos poner a mano, le damos a enviar, y ya hemos resuelto la incidencia, hemos albaranado, y hemos facturado incluso múltiples albaranes de una forma súper ágil, si nos metemos, si vemos la factura que le hemos creado a Adrián, que está pendiente de cobro, vemos que tiene un sobrecito, un sobrecito, el cual se pondrá en verde, a ver si tengo alguno por aquí, cuando Adrián lea esa factura o ese presupuesto, ahora mismo no tengo ninguno leído, ahora lo leo en el correo para lo que veáis, para que lo veáis, y aquí lo que va a aparecer es, si lo ha leído, cuántas veces lo ha leído, y cuándo fue la última vez que lo leyó, ya hemos visto lo ágil que es crear una incidencia y resolverla, todos los técnicos van a tener su pila de incidencias diarias, por lo cual eso va a hacer que trabajemos de una forma organizada y conectados con la oficina, la oficina va a ir viendo a tiempo real, cómo se van resolviendo todas esas incidencias que van generando, que van los técnicos albaranando y poniendo pues que le hacen a cada una de las intervenciones, incluso con esos datos adjuntos, como la foto que hemos podido tomar antes, una vez que ya sabemos resolver incidencias, que ya sabemos albaranar, esto es muy sencillo, simplemente con botón derecho, generar, vamos teniendo esa trazabilidad documental, vamos pasando de un documento a otro, guardando siempre la concordancia, y guardando siempre la procedencia del documento, pasamos a facturación, crear una factura es súper fácil, lo voy a hacer desde el ordenador para que le echéis un vistazo, tan fácil como elegir el cliente o crearlo en el momento, electro tu tienda, modo de pago que tenga elegido el cliente en su cuenta, o el que le queramos poner en el momento indicado, en este caso pues en efectivo, que se ha llevado, pues por ejemplo se ha llevado en este caso, un panel solar, bueno, vamos a poner este panel LED, en este panel LED dos unidades, cobramos, lo entrega a 100, le devolvemos lo que sea, y listo, papeles, ya lo tenemos facturado, se lo enviamos por correo, y ya tiene el cliente, también se puede poner en formato ticket, para aquellos que tengáis mostrador, o aquellos que queráis dejar un ticket, pues hay técnicos que llevan incluso impresoras, todavía la furgoneta, aunque nosotros lo animamos a que se digitalicen, que para eso está este orden, para tenerlo todo digitalizado, ¿qué más? vamos a ver, hemos visto catálogo, hemos visto cliente, hemos visto cómo resolver incidencias, vamos a ver cómo crear una incidencia del móvil, también es súper sencillo, estamos en la furgoneta, nos llama Perico de los Palotes, oye, que tienes que venir a hacerme lo que sea, pues le damos a nueva incidencia, seleccionamos el cliente, si lo tenemos creado perfecto, si no, lo creamos con el botoncito ese, vamos a elegir, por ejemplo, el electro tu tienda, estupendo, seleccionaríamos la fecha, y la asignación del empleado, lo que hablábamos antes de los técnicos, en este caso, me lo voy a dejar asignado a mí mismo, y lo único que nos quedaría en este caso, es poner la descripción, ir a revisar máquina, así de simple, se crea una incidencia desde el teléfono, vale, si nos vamos a SAT incidencias, ya aparece aquí, electro tu tienda, ir a revisar máquina, creado por Adrián Orenes, y la fecha de creación y de asistencia, de hecho, Adrián Orenes, en su incidencia, le aparecerá, que será nuestro técnico, para resolverla como hemos hecho antes, simplemente generándole su alabanza de trabajo, lo que le hemos hecho, deciros que lee códigos de barras, pues si tenemos productos, en este caso, yo ese no lo tengo, pero leemos de código de barras, le podemos aplicar un descuento desde aquí incluso, y que deciros también, que todos los usuarios que utilicen este order, van a tener un rol, ¿qué es un rol? pues básicamente son una serie de permisos, que le van a poder permitir ver, editar, o eliminar, o no, o acceder a ciertos documentos, o no, por ejemplo, yo desde oficina, quiero que el técnico Juan, solo me crea el barranes, a través de la incidencia, y que no vea nada más, no quiero que me cree presupuesto, no quiero que me cree pedido, no quiero que me cree ninguna cosa más, que no sean esos albaranes de su intervención, pues se puede configurar perfectamente, en los roles de la empresa, pues tengo un técnico, que es el jefe técnico, que quiero que sea el que distribuya, un poco el trabajo a los demás, pues le voy a dar más permisos, quiero que el técnico, no acceda a los precios, ni quiero que tenga, pues acceso a los informes, pues se quitan, vale, bueno, pues ya tenemos, ya conocemos, como facturar, voy a hacer una, la factura del móvil, ya lo he hecho también, súper sencillo, la incidencia, la hemos hecho ya también, súper sencillo, pues ahora, lo que ponemos, es un apartado de compras, y una agenda, donde, pues tenemos, diferentes calendarios, que son totalmente configurables, a qué me refiero a configurables, pues yo tengo aquí, calendario técnico, calendario de revisiones, calendario de mantenimiento, y aquí, pues voy anotando, toda esa serie de informaciones, y intervenciones, para tenerlas, pues visualmente, perdón, visualmente organizadas, que lo puedan ver los técnicos, incluso asociados, a los documentos, que puedan ser, y que correspondan, en este caso, y vamos a tener, esa organización, perfecta en la empresa, vamos a ver, a tiempo real, qué técnico, y qué tenemos que hacer, en cada momento, de ese marco, no, de esa semana, de ese día, o lo que queramos, compras, proveedores, albaranes, y facturas, de proveedor, suban stock, albaranes, trabajo, facturas, y facturas, restan stock, poco más, hay que, hay que explicar aquí, más que, que la creación, es igual, que el resto de documentos, si os fijáis, sigue, sigue la misma estructura visual, por lo cual, lo tenéis súper fácil, a la hora de crear un albarán, un pedido, o una factura, a un proveedor, vale, pasamos a los informes, pues bueno, aquí tenemos al final, una serie de informes, que nos indican, cómo está nuestra, nuestra empresa, en la franja de tiempo, que nosotros le marquemos, por año, por mes, por trimestre, podemos ver, pues informes de facturación, por cliente, cuál es el cliente, que más nos, que al que más le facturamos, podemos ver, de catálogo, cuál es el producto, pues que más vendemos, no, de tesorería, de ventas, incidencia, de un vistazo, podemos ver, cómo es el estado, de nuestras incidencias, podemos ver, las incidencias, por cliente, por empleado, cuál es el empleado, que más incidencias, nos ha resuelto, etcétera, etcétera, una serie de informes, bastante amplios, que os invito, que bueno, después de, de esta presentación, por supuesto, podréis tener, una prueba gratuito, sé que algunos, ya la tenéis, vale, y os invito, a que, a que pues, podáis, pues un poco indagar, en el software, y que nos preguntéis, todas las dudas, no quiero, poneros la cabeza, como un puzzle, el primer día, y no quiero tocar, absolutamente, todos, todos los, todos los campos, vale, proyectos, me lo he dejado, un poquito aquí, para lo último, ¿a qué llamamos proyectos? pues, esto es muy interesante, también, esto son obras, ¿no? obras a las que vamos imputando, una serie, de, de, de facturas, albaranes, de compras, y de ventas, para ver cómo va, a tiempo real, ¿no? pues, podemos, ponerle un nombre al proyecto, compartir, con los miembros de la empresa, que van a intervenir, en dicho proyecto, podemos incluso, cambiarle el estado, para, para ver si está pendiente, o si está, si estamos ejecutándolo, si está finalizado, y vamos a obtener, una serie, de, de informes, pues, con todo, pues, con todo el material, que hemos utilizado, cuántas horas de mano, cuántas horas de mano, de obra se han gastado, qué material, y vamos a ir viendo, la rentabilidad del proyecto, a tiempo real, así como todos los documentos, que se han ido asociando al proyecto, ¿cómo se, cómo se, adjunta, un documento, a un proyecto? Pues mira, nos vamos a un albarán de trabajo, por ejemplo, vaya, esto lo tengo todo facturado, bueno, relacionar con proyectos, vale, es que los tengo facturados, vamos a crear uno rápido, seleccionamos, el cliente que sea, el artículo, o el servicio que sea, guardamos, más, relacionar con proyectos, y no sé por qué no me aparece, un segundín, un segundín, es de alabamas.sa, vale, claro, es porque, ese cliente, no tiene ningún proyecto, el que tiene el proyecto relacionado, es alabamas.sa, entonces, ahora sí debería, de aparecer efectivamente, ahora ya aparece, vale, pues lo, simplemente lo asociamos, y este documento, nos va a aparecer, borramos filtros, con este icono, de la bombillita, que es que, lo que nos está indicando, es que va relacionado, con el proyecto, en este caso, de alabamas.sa, que es este que tenemos aquí, vale, bueno, pues eso, a grosso modo, sería un poco, la forma de actuación diaria, vale, deciros que, disponemos también, de una serie de procesos, de automatización, podemos automatizar facturas, podemos automatizar, pedidos de venta, eventos en el calendario, ¿cómo se hace esto? Pues desde lo que nosotros llamamos, tareas recurrentes, yo por ejemplo, tengo diversas, tareas ya creadas, por ejemplo, tengo una serie, de facturas de mantenimiento, que se crean el día uno, de cada mes, hay que clientes, y además le he puesto, que se creen, y que se envíen, no solo que, que me las quiere el programa, sino que también se las envíe, pues bueno, pues si tengo, por ejemplo, 50 mantenimientos recurrentes, los puedo anotar, si tengo 20 facturas recurrentes, las puedo automatizar, y que se creen, automáticamente, y nos notifiquen, tanto a nosotros, como al cliente, aparte, de recibir los avisos, por vía telefónica, podemos recibirlos, por diversos modos, uno de ellos, es el inbox, que es una dirección, de correo electrónico, a la cual, escribimos, y se genera, de forma automática, podemos crear, todas las direcciones, que queramos, se genera la incidencia, de forma automática, y ya nosotros, solo tendríamos que revisarla, y asignarla, al técnico, indicado, o, podemos dejar, que el software, lea, si ese cliente, ya tiene una ficha, pues, nos va a indicar, que cliente es, y si tiene un técnico, asociado, simplemente, pues metérselo, al compañero, que queramos, y listo, o también lo podemos hacer, y ahora voy a enseñar, pues, otro apartado, muy interesante, que es, la shop, que es nuestra tienda, vinculada, a este lorde, os voy a enseñar la mía, se llama, Electro Mediterráneo, claro que sí, estamos en Murcia, así que, lo que he hecho, ha sido, en 10 minutos, configurarme una página, de presentación, donde indico, pues, en qué somos especialistas, qué es lo que, qué es lo que hacemos, he puesto unas pequeñas fotos, de mi empresa, he destacado unos productos, y he puesto un formulario, de contacto, también, he activado, la tienda, que a su vez, me sirve de catálogo, ¿vale? Esta tienda, pues, que está totalmente conectada, al catálogo de este lorde, cuando yo modifique algo en este lorde, se va a modificar, aquí en la tienda, la podemos organizar, por secciones, alarma, videovigilancia, pues, material eléctrico, pues, placas fotovoltaicas, pues, dependiendo de, de nuestro sector, ¿vale? Y luego, pues, bueno, subir un producto, es tan sencillo, como irte al catálogo, fijaros, que este yo no lo tengo subido, este aquí es solar, pues, le doy botón derecho, publicar en shop, veo si están correctos todos los datos, si quiero poner algo adicional, lo sirvió destacar, y publicar, así de simple, lo hemos puesto en nuestra página web, mira que fácil, es tener una página web, conectada a nuestro catálogo, y que nos lleguen incluso pedidos, a tiempo real, dentro del área de vuestros clientes, a los cuales, podéis invitar de forma masiva, vamos a dos secciones importantes de clientes, vosotros podéis seleccionar todos los clientes, darle al botón más, invitar a shop, invitar a la tienda, invitar a que se registren, y que tengan un portal, como el que os voy a enseñar ahora mismo, donde ellos pueden acceder, a sus incidencias, crearos desde ahí, la incidencia, a sus presupuestos, sus pedidos, su albarana, incluso sus facturas, y nos quitamos ese follón telefónico, de oye, pásame la factura de tal, métase usted en su portal, y la tiene, aún así, ya habéis visto lo fácil que es, desde este orden, con un botón derecho enviar, o desde el móvil, enviar, se le podría enviar en 30 segundos, vale, bueno, pues indicaros que aquí, los estados de incidencia, si nos metemos en incidencias, vamos a ver las que tenemos pendientes, las que están en curso, como yo, imagínate que soy una inmobiliaria, que os envío un montón de incidencias, pues aquí voy viendo, a tiempo real, o una aseguradora, a tiempo real, cómo vais resolviendo, y cómo vais facturando, mis incidencias, y bueno, pues ya tenemos ese control, de la facturación, y del importe pendiente, de pago, deciros también, que es una herramienta, potente, pues para vender, pues podemos también, enviar plantillas por mail, que son plantillas, pues nosotros, por ejemplo, tenemos aquí, estas tres predeterminadas, predeterminadas, felicitarles la navidad, a todos, o bueno, invitarlos, invitarlos a que nos valoren, y que nos pongan un widget, con una carita de satisfacción, o crear, a tiempo real, un diseño, con oferta, aire, acondicionado, para este mes, no pase calor, aquí le metemos una fotito, guardamos el diseño, y una vez que lo guardemos, simplemente lo seleccionamos, y le damos a enviar a todos, y automáticamente, les llegaría la promoción, a todos nuestros clientes, y Héctor, pues quizá nos ayudaría, a cerrar, pues ventas, con las que no contábamos, este mes, ¿vale? Podemos notificar, también, impagos, todos los recibos, que estén vencidos, de todos nuestros, de todos nuestros clientes, con un simple clic, pues los podemos notificar, seleccionamos todos, todos estos textos, son por supuesto, editables, y personalizables, pues de un, con un solo botón, y en un minuto, pues podemos avisar, a todos nuestros clientes, de que tienen, esos recibos, de esas facturas vencidas, incluso al correo, les llegan, los, los, los documentos, en este caso, las facturas, que corresponden, y bueno, pues te agradecemos, que pagues, lo antes posible. ¿Qué más deciros, acerca de, de este Lorde? Pues sí, pues mira, que tenemos, podemos decirle, a nuestro asesor, que entre en nuestra cuenta, podemos darle acceso, podemos invitar, a nuestro asesor, para que acceda, a nuestros datos, de facturación, incluso, le podemos dar, permiso, para que se los exporte, a su programa, de gestión contable, y presente, pues esa serie, de, pues de, pues de impuestos, documentos, que tenga que presentar, pues de forma trimestral, anual, etcétera, sin necesidad, de estar nosotros, enviándoselos, y en contacto con él, y ahora falta esto, esta factura, nada, le damos acceso, y él mismo, puede, puede acceder, importárselo, eso, exportárselo, importárselo en su programa, y presentarlo, ¿vale? Bueno, pues deciros también, que tenemos un módulo, de exportación, a contabilidad, por si queréis exportaros, todos los datos, a vuestro programa, de gestión contable, si no, pues con el asesor, no bastaría, y por mi parte, pues creo que, que no me dejo nada, mis compañeros, que están por, por aquí, si, si, si consideran, que se me ha olvidado algo, porque al final, son muchas funcionalidades, que me lo indiquen, y, pero básicamente, esto es, este el order, este el order, bueno, el widget de valoración, vale, cuando, cuando nosotros enviamos, pues esas plantillas de mail, con el widget de valoración, si nos fijamos, voy a mis clientes, un segundito, voy a abrir aquí, un poquito más, aquí tengo un cliente, que me valoró, después de una intervención, y esto se puede poner, automático, con el cierre de una incidencia, con el cierre de un aviso, que se, que les llegue este widget, pues mira, yo tengo aquí, este widget, que además, me notificó, de que los técnicos, llegaron tarde, o tus técnicos, son excelentes, esperamos que todos, sean que tus técnicos, son excelentes, vale, pero en este caso, pues nada, indicaros, que con el cierre, de la incidencia, podemos configurarlo, para que les llegue, ese aviso, de su incidencia, se ha resuelto, por favor, déjenos, una valoración, en este caso, este cliente, pues mira, hemos tenido mala suerte, porque los técnicos, llegaron, llegaron tarde, vale, pues, compis, me he dejado, alguna cosita, queréis que pasemos, a las preguntas, muy bien, pues, esta sería, a grosso modo, y muy por encima, el software, ya habéis visto, lo potente que es, lo rápido que es, trabajar desde, desde fuera de la oficina, tanto desde la oficina, lo con, el control que tenemos, tanto de los, de los documentos, como de los técnicos, como de, del estocaje, la agenda, es que, realmente, con un software así, no te hace falta, tener 20.000 aplicaciones, abiertas, sino que, en la misma, pues, tenemos el control, de toda la empresa, poco más, vamos a pasar, si queréis, ahora, si tenéis cualquier, cuestión, que, o cualquier duda, que os podamos, resolver, así que, pues, damos paso, a, a las cuestiones, dudas y demás, ¿Francisco? Sí, Adrián. Perfecto, pues, vale, vamos a utilizar, el chat, para daros, acceso, si tenéis cualquier, cuestión, abriros el micrófono, ¿Alguien quiere, tiene alguna duda, referente a algún proceso, que hemos, recetado? Parece que Marisa, tiene, tiene varias preguntas, está escribiendo en el chat, Marisa, en un momento dado, si tienes micro, lo puedes activar, y hacerla, a través del micro. ¿Me oís? Sí. Vale. Yo tengo algunas preguntitas, ¿vale? No son tantas, pero bueno, has dicho que en el parte, se pueden añadir fotos, una foto, o todas las que queramos. Todas las que queramos, sin límite. Vale. Y la opción para enviar las facturas, por ejemplo, yo hay veces que tengo que mandar facturas, pero no solo en un único correo, me explico, a lo mejor una empresa me dice, mandan la factura, a esta dirección, con copia a mí, o mandan la factura, a esta dirección, con copia a tal y tal persona. Vale. Esa opción también estaría, ¿no? Sí, efectivamente. Te hago un ejemplo, cuando le damos al botón de enviar, en la factura, y le damos a siguiente, aquí podemos poner en copia, todas las direcciones que queramos, otro, otro, todas las que queramos, con copia o copia oculta, y darle a enviar, ¿vale? se puede enviar a múltiples direcciones, sin ningún problema. Y con respecto a las facturas de compras, veo que tenéis la opción de facturas de compras, pero obviamente en una empresa no solo existen las facturas de compras, existen otras facturas que son indirectas, teléfono, luz, también está la opción recogida para tener un listado completo de todas las facturas que recibimos. Sí, tenemos la opción de facturas de proveedor, que serían también, pues, esa serie de facturas que van, pues, con sus datos de facturación IVA, y también tenemos la sección de tickets y otros gastos, donde podemos recoger, pues, otra serie de gastos de la empresa que tengamos que declarar como gastos. Vale, como por ejemplo, puede ser parking, parking, gasolina, etcétera, efectivamente. Y esto además, luego en los informes, si nos venimos aquí, nos va a decir, este gráfico, pues bueno, pues ese informe de gastos, ¿no? En compra de productos, en suministros, en gasolina, vamos a tener ese informe detallado. Vale, pues, yo creo que, ah, bueno, sí, y el número de usuarios que haría falta sería el número de usuarios por técnico, es decir, por técnico, más la persona de la oficina. Sí, os explico, la licencia básica, que es básicamente todo lo que estáis viendo, es la superadministrador, se puede abrir en todos los equipos, y en todos los dispositivos móviles que queramos, ¿vale? Sin límite. Ahora, ¿para qué contratamos los usuarios adicionales? Pues para poder enviarles, y saber qué hace cada uno de nuestros compañeros, o empleados, para eso sí que tenemos que añadir usuarios adicionales, que además tienen, pues, un bajo costo adicional, de forma mensual. Eso es lo que me preguntaba, ¿verdad Marisa? Sí, sí, eso es. Pues yo creo que ya con esto, mis dudas han tan resuelto. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna duda así, que pueda resolveros a priori? Víctor Otero en el chat preguntaba, ¿qué es un producto no en catálogo? ¿Qué son los productos no en catálogo? Se referirá a... Ah, vale, quizás se refería a cuando yo antes he creado... Vale. Yo creo que se refiere... Respondo yo, Adri, si te parece. Adelante, Víctor. Creo que se refiere, Víctor, al apartado de informes. Porque al final, se pueden crear productos al vuelo, se pueden crear productos al vuelo, y no necesariamente han de guardarse en el catálogo. Es decir, imaginaos que en algún momento ahora necesitamos una tornillería especial, para un proyecto lo compra en la ferretería, y automáticamente se lo repercuta al cliente, pero ese producto no quiero que conste en mi catálogo, porque es algo que no voy a volver a usar. Entonces, cuando obtenemos informes, podemos ver que efectivamente aparece, no en catálogo, una cantidad que se refiere a todos aquellos productos que han sido creados al vuelo y que no se han guardado en nuestro catálogo. De todas formas, normalmente, en condiciones normales, pues esto es una cuenta de prueba, la que está usando Adrián, en condiciones normales, pues esa cantidad suele ser pequeña, o hay gente que siempre tiene todos los productos perfectamente categorizados, y muchas veces, pues ese apartado no en catálogo, ni aparecerá en los informes. Gracias, Alberto. De nada. ¿Alguna pregunta más, chicos y chicas? Parece que ha quedado todo claro, ¿no? En un momento dado, Adrián, parece que hubo problemas de comunicación, y había cortes, y no se llegó a ver un simulacro de firma en el móvil que hiciste. Vamos a hacerlo ahora mismo, claro que sí, sin problema. Vamos a irnos a SAT, vamos a irnos a un albarán que ha creado... Un técnico a través de una incidencia ya ha puesto la mano de obra, lo que ha hecho, pues simplemente tendría que darle a estos tres botoncitos de aquí y darle a donde pone firmar. Esto se puede hacer también en todas las partes, ¿vale? Estamos hablando de presupuestos, que no acepten pedidos, que no acepten incluso las facturas. En todos los documentos se puede hacer lo mismo, ¿vale? que es firmar, compartir, etcétera. En este caso, pues la firma, nombre y DNI, si queremos recogerlo, y nada más que guardándolo, ya aparecería. Este será el barán de trabajo, 76, vamos a acceder a él, para que veáis cómo aparece firmado. Si vemos en adjuntos, tendría la foto y en firma, la firma del cliente y el parte se vería tal que así con el formato de vuestra empresa, con la foto de producto, pues bueno, pues todo esto un poco, obviamente personalizado a vuestra empresa, ¿vale? Eso sería el proceso de firma. Bueno, comentaros también que tenemos un extenso equipo de soporte, que son personas, no tenemos ningún robot, no atiende el típico robot intentando resolver tu duda, sino que aquí, pues lo cogen personas reales, vais a estar en todo momento amparados por nuestra ayuda, no os vais a sentir solos, os ayudamos con la puesta en marcha, la incorporación de datos, os formamos de forma gratuita con vuestra cuota, ¿vale? O sea, con vuestra contratación, todo eso va incluido y bueno, pues tenemos el soporte pues prácticamente todo el día, tenemos hasta las de 8 a 6 de la tarde, 8 y media a 6 de la tarde y luego de 6 a 11 por ticket, ¿vale? Recordaros que podéis, algunos ya estáis registrados, los que no estáis registrados, ahora os dejaré el link en el chat, podéis registraros y probarlo de forma gratuita, si necesitáis que conectemos de una forma pues un poco más personalizada o necesitáis pues que ahondemos más o queréis otra demostración, podéis solicitarla también sin ningún compromiso y sin ningún tipo de duda os vamos a atender de la mejor forma posible, tanto yo como mis compañeros somos un extenso equipo y podéis solicitar otra demo personalizada y os invito a que probéis e instaléis la aplicación, incluso veáis los comentarios que tenemos en Play Store, pues son pues en App Store, estamos rondando las 5 estrellas con casi 900 comentarios, ¿vale? Por mi parte voy a dejar... Adrián, ¿sí? Disculpa Adrián, hay algún par de, dos o tres consultas más, pregunta Oscar, ¿habéis planteado poder juntar en la misma factura desde albaranes de SAT y ventas? ¿En la misma factura? O sea, desde ventas y desde SAT, no, desde ventas facturamos los de ventas y desde SAT facturamos los de SAT, porque pues son dos módulos totalmente diferentes y hacemos distinción entre lo que son servicios de asistencia y lo que puede ser una venta directa pues de un comercial, lo que vemos desde nuestra propia, si tenemos una pequeña tienda o nuestro almacén, entonces no hacemos agrupación entre esos diversos campos, ventas en ventas y SAT de SAT. Oscar igualmente pregunta, ¿dentro de un evento del calendario se puede organizar los tipos de eventos de alguna forma? ¿Aparecen por orden de antigüedad? A ver, un segundito, ¿aparecen por orden de antigüedad? Vale, vamos a entrar en el calendario a ver a lo que se refiere en este caso, Oscar. ¿Se pueden organizar los tipos de eventos? No termino de comprender, no termino de comprender la pregunta, la verdad. Realmente los eventos están, como estáis viendo, están organizados en una línea temporal, en base a un día y una hora, incluso adherido a un tipo de documento, incluso adherido a un cliente en esa franja temporal, pero no entiendo bien del todo la pregunta de Oscar. ¿Quieres que responda yo ahí? Sí, claro que sí, mira, os voy a pasar con Jesús. Oscar, muy buena. Oye, aprovecho y te saludo que tú ya eres cliente desde el orden ya muchos años. A ver, creo que sé por dónde va tu pregunta, entiendo que te refiere a cuando estamos viendo, a ver, esto podemos mostrarlo, Adri, dónde tenemos, es esta la que estás viendo, ¿no? Sí, se está viendo. Vale, entiendo que te refiere a este listado que tenemos aquí de los calendarios que tú tendrás muchos, ¿verdad? Pues, bueno, eso en realidad, temas de ordenación no lo hemos planteado, lo que sí que hemos planteado y de hecho vaya a poder disfrutar pronto de él, de esta próxima versión, es precisamente algo que sí venís demandando en ese sentido que es el poder marcar y desmarcar todo con facilidad, ¿no? Aquí aprovecho, seguro que igual mis compañeros de Ingeniería dicen, Jorge Jesús, ¿cómo te pones a enseñar la próxima versión en directo? Hombre, claro, porque confío en vosotros, ¿no? Básicamente, lo que sí que hemos planteado lo que hemos hecho en ese sentido es esto que te enseño ahora para que lo puedas ver rápidamente. Lo que hemos hecho es que puedas venirte a tu calendario y ahora tienes la posibilidad y esto sí que era algo muy demandado de seleccionar todo o de seleccionar todo, ¿vale? O mostrar todos los calendarios y no mostrarlo, pero modificar, digamos, el orden en el que se muestra esta lista, eso la verdad que no lo hemos planteado. No sé, Oscar, si esa era tu pregunta y si la he respondido correctamente. Bien, bueno, voy a pasar también a ver otra pregunta que, bueno, dice, bueno, soy usuario de este orden, ¿estáis estudiando el poder tener un mismo producto con distintas referencias según el distribuidor? Sí, por supuesto, al final, bueno, como ya sabéis, pues no paramos de evolucionar el software sin parar, y una de las cosas que queremos hacer es el poder definir varias referencias de compra para un mismo producto, ¿no? En todo caso, aunque eso no exista desde ya, existen formas de poder gestionarlo y que tú puedas, pues, saber a quién tienes que comprar un determinado producto o qué opciones tienes cuando tienes que comprar un determinado producto. ¿Hay alguna forma de relacionar una incidencia nuestra con un número de referencia que nos diga la administración, el administrador de fincas? Bueno, pues al final, ahí la forma, no existe un campo específico como tal, ¿no? De referencia del colaborador o algo así, ¿no? Pero bueno, lo que sí que puedes hacer de algún modo es escribir aquí en la propia descripción esa referencia que puedas tener de forma que cuando te pregunten por esa incidencia, por ejemplo, tú escribes aquí, bueno, esta no la puedo editar porque está cerrada, voy a crearme una nueva, pero todo lo que escribas en una incidencia, por ejemplo, este chorizo de letras, Pensando en que pudiera ser esa referencia, voy a copiármelo, voy a guardarlo, pues al final de lo que se trata y lo que uno busca es cuando te pregunte, oye, ¿cómo va esa incidencia que te pasé con tal número o no? Dime el número, pues bueno, decimos el número, lo buscamos y localizamos esa incidencia y podemos ver que está pendiente en este caso, entonces esa sería una forma de poder resolverlo. Oscar, Oscar, me dice que esa no era tu pregunta, entonces no he entendido yo muy bien, a ver, voy a volver a leerla, tu pregunta, dentro de un evento del calendario, ¿se puede organizar los tipos eventos de alguna forma? Aparecen por orden de antigüedad. Vale, entiendo que a lo que nos referimos entonces es al hecho de que cuando te pones a crear un calendario, poder seleccionar el tipo de evento por defecto que aparece aquí, pues sí, entiendo que aparece por el orden de antigüedad y la verdad es que no puedes personalizar esto, ¿vale? Eso en realidad la verdad es que no lo hemos trabajado tampoco, entiendo que alguien que tenga muchos tipos de eventos pues sí le podrá ser útil, ¿no? Lo que sí que puedes hacer es buscarlo, es escribir, digamos, y empieza a sugerirte pues aquellos que empiezan por R en este caso, ¿no? Y agilizarte. Si no lo conocías te recomiendo a que lo uses. ¿Dónde está? El resto del chat. ¿Aquí? Vale, ¿hay alguna cuestión más? Sí, ahí Oscar aclaraba que nosotros tenemos bastantes campos ahí, era por comodidad. Vale, sí, 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 correcto Oscar. Pues bueno, pues por comodidad la idea es que empieces a escribir el tipo de evento, ¿vale? Cuando te pones a seleccionarlo que empieces a escribir. Por ejemplo, si quiero encontrar el de visita que es con V, pues empiezo a escribir y me encuentra el visita, ¿vale? Entonces, con esa forma puedes relacionarlo con comodidad. ¿Alguna cuestión más? Sí, Pues aquí te he enseñado la nueva versión, entiendo que en la actual que tenemos aquí funciona, tipo de evento, tipo de evento, vale, efectivamente, efectivamente, pues sí, eso solo está disponible para esta nueva versión que bueno, ya aprovecho, te la enseño rápidamente, básicamente, por lo que hemos tratado es de hacerla más actual, más ágil, más bonita. Hemos resuelto también alguna serie de cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, pues muchos de vosotros nos decíais, oye, que cuando tengo muchas líneas no estoy viendo el total. Por ejemplo, bueno, pues hemos introducido esta barra que te ayude independientemente de lo largo que pueda ser ese documento en el que puedes ir, pues eso, añadiendo líneas o directamente duplicando líneas de esta línea que es similar, la duplico a medida que va creciendo pues ese documento, ¿vale? Pues bueno, aunque tú se puedas seguir siempre viéndolo, entre otras muchas cosas. ¿Vale? ¿Cómo se podría poner, meter en una factura de compra de un distribuidor la forma de pago que tenemos habitualmente con ellos? Bien, eso entiendo que al final lo podemos personalizar igualmente en compras, en nuestro listado de proveedores, pues ahí en el listado de proveedores en la sección comercial también tenemos una forma de pago, ¿vale? Todo lo que personalicemos en esta ficha del proveedor o del cliente, pues automáticamente al tener documentos pues se va a relacionar, ¿no? Por ejemplo, este proveedor pues tiene la forma de pago o transferencia bancaria, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, al yo crear un documento, por ejemplo, este que tengo aquí, pues una factura nueva de este cliente, por ejemplo, pues automáticamente se precarga esa forma de pago que he definido en la ficha del proveedor en este caso. ¿Más cuestiones? Muy bien, pues nada, pues yo os dejo, ¿vale? Os dejo aquí con Adrián que ha hecho un gran trabajo. Muy bien, un saludo. Gracias, Jesús. Bueno, pues nada, vamos a ver, perfecto, sí, son, eso realmente son dudas un poquito más avanzadas, ¿no? Ya soy usuario y obviamente pues lo podemos ver también con soporte o de forma individual, así que para no extendernos mucho más, vamos a, vamos a finalizar pues esta primera presentación, esta primera toma de contacto aquí, así que lo que os vamos a invitar ahora es a que, a que lo probéis, a que solicitéis una apuesta en marcha, decíos que, bueno, pues que si decidís por lo que sea os cuadre y queréis ponerlo en marcha, avisarnos, os va a llegar un correo a todos desde donde lo vais a poder hacer y indicaros también que si contratáis pues antes de este fin de semana pues podréis disfrutar de un 10% de descuento en vuestra compra, ¿vale? nosotros pues nos quedaremos por aquí, estaremos pendientes al mail, también pues muchos de vosotros ya tenéis mi teléfono móvil, no hace falta que os diga que estamos para serviros como llevamos todos estos años atrás, pues para nosotros pues lo importante es que vosotros estéis contentos y que funcionéis de la mejor forma con este orden, ¿vale? Por mi parte muchísimas gracias a todos por asistir, si os queda alguna duda más por mi WhatsApp o vía web os comento que os va a llegar un correo enseguida como os decía antes pues con esa información adicional y si queréis solicitar pues puestas en marcha o alguna sugerencia más y por mi parte pues dejarlo aquí e invitaros a que contactéis con nosotros para lo que necesitéis, ¿vale? Pues muchas gracias a todos los participantes a Epime, a Francisco, a Antonio, Cambio Energético Granada, Acrosolución, Edelec, Eduardo, Juan, Lunarclima, Marisa, Víctor, Usuario, que ese no ha querido poner su nombre, ha querido permanecer en el anonimato, ya te investigaremos quién eres, ¿eh? Y muchísimas gracias, si queréis que os enviemos esto también para que lo tengáis luego y hacer un refresco pues solicitárnoslo porque para ello se ha grabado y sin más preámbulos pues os paso con la despedida también de Francisco, muchas gracias Francisco, gracias a mis compañeros también que estaban aquí para echarme una mano para cualquier cuestión un poco más técnica y de las próximas versiones. Muchas gracias a todos. Nada, pues simplemente también daros las gracias, creo que ha sido bastante interesante y nada, gracias a todo el equipo, aquí Adrián, Alberto, Jesús, Elvira y bueno, el resto que estéis para ahí también y nada, lo que comentaba Adrián que a todos los que tengamos, a todos los que tenemos vuestro contacto pues os mandaremos el enlace a la, a esta grabación, ¿vale? En un momento dado pues si queréis retomarla y ver algún detalle en general me ha gustado mucho. Pues nada, me alegro. Nada, por mi parte. Muy buena tarde y a funcionar y que es lo importante y a seguir a seguir con nuestra actividad dando que caña día a día. Muy bien, muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo.